Oye, Anaelia, ¿tú sabías, querida amiga, que el celular tiene más virus y bacterias que un inodoro? Sí. Bueno, pues fíjate que no todos lo saben y también tú sabes, has visto que cuando uno viaja, ¿cuál es el aparato tecnológico que siempre nos acompaña a donde vayamos y sobre todo en los viajes, Anaelia? Siempre traemos el celular en la mano y la verdad, nunca lo desinfectamos. Claro. Y bueno, pues ahora con todos estos protocolos de bioseguridad, querido viajero, es muy importante que tú también nos ayudes a cuidarte. Fíjate que Barrancas del Cobre Premium en conjunto con Químicos Leontec ha creado para ti un producto que se llama Mister Phone y es especialista en la desinfección de virus y bacterias, pues elimina hasta el 99.9% de ellas. Es bien sencillo utilizarlo, simplemente lo roceas sobre tu equipo y después con un paño lo limpias. Además, tiene un rico y agradable aroma a brisa fresca que huele a limpio, rico y eso te va también a ayudar a que después de que desinfectes tus manos con gel antibacterial y que tengas puesto tu cubrebocas durante todo tu viaje, Mister Phone te acompañe y te pueda, ¿verdad? Tener una salud así impecable para que tengas unas vacaciones tranquilas. Oye, Anaelia, ¿y tú ya usas Mister Phone? Claro que sí, es importante traerlo siempre contigo. Claro, pues entonces, querido viajero, la próxima vez que vayas a Barrancas del Cobre, tienes que llevarlo, pídelo a tu agente de viajes para que te lo pueda incluir en tu paquete vacacional. Así es que si piensas viajar al norte de la república y conocer el bello Tren Chepe, ¿con quién puedes hacerlo, Anaelia? Con Barrancas del Cobre Premium en conjunto con Valderrama Hotel Collection. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!